el 17 de enero de 2020 el policía de nueva york michael valva hizo una llamada al 911 diciendo que su hijo de 8 años tomás valva se había golpeado la cabeza luego de caerse mientras éste intentaba llegar a la parada del autobús escolar cuando el pequeño fue trasladado al hospital los médicos se dieron cuenta de que su temperatura era de 24 grados centígrados mucho más baja de lo que debería estar un cuerpo humano normal y además el niño no presentaba ningún golpe en su cabeza poco después de ser ingresado los médicos lo declararon muerto pero el estado del cuerpo del pequeño no coincidía con el relato del padre por lo que se inició una investigación policial hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso pero antes de entrar con todos los detalles quiero invitarles a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera estarían apoyando un montón el contenido que estamos realizando acá en pantalla van a estar apareciendo los nombres de todas las personas que se han unido a los miembros del canal y han estado apoyando también muchísimas gracias así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles del caso de tomás balba para el 17 de enero de 2020 cerca de las 9 30 de la mañana un hombre realizó una llamada al 911 diciendo que su hijo de 8 años no estaba respirando el hombre dijo que el niño se cayó y se golpeó la cabeza por lo que él le dio una ducha para ayudarlo pero esto no funcionó y el niño dejó de respirar así que le empezaron a practicar rcp el hombre que había llamado se identificó como michael balba un policía del departamento de policía de la ciudad de nueva york según michael su hijo tomás balba de 8 años estaba corriendo hacia el autobús escolar cuando éste se cayó y se golpeó la cabeza cuando llegó la ambulancia michael aún le estaba haciendo rcp a su hijo inmediatamente tomás fue llevado al hospital comunitario de long island donde desafortunadamente éste fue declarado como muerto al principio el caso parecía ser un accidente trágico pero cuando los médicos evaluaron a tomás se dieron cuenta de que no presentaba signos de una caída además la temperatura corporal de tomás era de 24 grados centígrados lo cual es bastante baja teniendo en cuenta que la temperatura normal del cuerpo humano es de 36 a 37 grados también tenía una lesión en la cabeza casi nada de grasa corporal y también presentaba alopecia y una infección renal crónica por contener la orina después de todo esto los médicos concluyeron que el niño había muerto por un paro cardíaco provocado por una hipotermia lo cual no coincidía con la supuesta caída la policía por lo tanto comenzó a investigar este caso y también empezaron a cuestionar a michael ya que él dijo que el niño había pasado la noche durmiendo en el garage y que esa podría haber sido la causa de la hipotermia pero la madre de tomás tenía algo más oscuro que contarle a la policía el pequeño tomás balba nació el 14 de septiembre del 2011 él era hijo de michael y justina surco la pareja tenía dos hijos más anthony quien para el momento de los hechos contaba con 10 años y andrew de 6 en el año 2014 el matrimonio entre justina y michael se desmoronó luego de que ella se enteró de que michael le estaba siendo infiel con ángela polina y por esta razón ellos decidieron divorciarse ángela tenía tres hijas de un matrimonio anterior por lo que al formalizar su relación con michael las dos familias se juntaron y michael se fue a vivir con sus dos hijos a casa de su ahora prometida así que a partir de ese momento se formó una familia de seis niños y dos adultos tras este divorcio faustina también luchó mucho por tener la custodia de sus hijos pero por alguna razón en el año 2017 en un tribunal familiar decidió otorgarle la custodia temporal a michael durante más de dos años justina no pudo ver a sus hijos de manera frecuente pero en ese tiempo recolectó evidencias de que michael maltrataba a sus dos hijos mayores anthony y tomás quienes tenían trastorno del aspecto autista justina se comunicó con el director de la escuela de tomás y le envió pruebas de los abusos físicos que cometía michael que van desde grabaciones de audio fotos y registros médicos en varias ocasiones el niño presentó golpes y muchos hematomas en su cuerpo incluso justina le escribió un correo electrónico al director pidiéndole ayuda porque pensaba que la vida de sus hijos estaban en peligro a manos de su expareja y ángela polina justina también le envió al servicio de protección infantil una unidad con más de 320 archivos de evidencia de abusos que incluían transcripciones de audios en los que michael le hacía repetir a sus hijos mami es mala no quiero quedarme con mami no amo a mami además michael le dijo a los servicios sociales que justina era una madre abusiva que los golpeaba que los envenenaba a pesar de todas estas pruebas que justina presentó las autoridades cerraron las investigaciones en contra de michael sólo 10 días antes de la muerte de tomás siguiendo un poco más con la investigación de este caso teniendo en cuenta los antecedentes familiares y los constantes reportes de abuso infantil por parte de faustina la policía se enfocó en indagar cómo era la vida de estos niños en aquella casa allí es cuando se descubre que tanto tomás como anthony eran agredidos físicamente y psicológicamente por su padre y su contrastra tomás y anthony tenían prohibido entrar a los baños de la casa por lo que ellos se orinaban y se defecaban en sus pantalones michael y ángela los obligaban a quedarse todo el día en el garage e incluso los dejaban dormir allí ellos estaban en una condición desfavorable en el suelo sin calefacción no les daban manta y tampoco almohadas según algunos informes del distrito escolar entre lo que fue septiembre del 2017 y enero del 2020 tomás y anthony iban frecuentemente a la escuela con mucha hambre estaban sucios con la ropa llena de orina y con también rasguños moretones y muchas heridas además parecían estar desnutridos y no habían subido de peso en al menos un año según algunos maestros anthony y tomás tenían tanta hambre que los veían en la escuela comiendo migajas del suelo entonces el director de la escuela de nombre edward reportó su preocupación por el estado de los niños a michael y éste simplemente los descartó acusó a la escuela de acosar a su familia y amenazó con demandarlos los seis niños de la familia estudiaban todos en esa misma escuela pero por alguna razón los que siempre presentaban este tipo de situación era anthony y tomás el director también dijo que la escuela envió cientos de reportes sobre el caso de tomás y de anthony a servicios sociales pero nunca recibió una respuesta oportuna en un inicio ambos niños demostraban ser sumamente inteligentes e incluso tuvieron que ser ascendidos a una clase superior pero en los últimos meses sus comportamientos empezaron a cambiar lo cual era también un claro indicio de que las cosas no estaban bien para ellos en cuanto a su salud y en cuanto al trato que recibían en casa por otra parte amanda wilman una niñera que trabajó con la familia hasta el año 2018 dijo que fue testigo del abuso verbal y físico de los niños ella sabía que los servicios sociales estaban involucrados en la vida de la familia por la cantidad de reportes que habían recibido por lo que pensó que podían hacer algo al respecto pero para ella el hecho de que michael fuera un oficial de policía hizo que de cierta manera éste se saliera con la suya las autoridades llegaron entonces a la conclusión de que michael y ángela habían provocado la muerte de tomás debido a los constantes abusos físicos a los que este pequeño era sometido la noche anterior a su muerte la pareja había obligado a tomás y a anthony a dormir en el piso del garage luego de haberlos mojado con una manguera los niños estuvieron allí durante 16 horas sin calefacción ni mantas ni almohada además había menos 7 grados de temperatura se conoció que la idea de que los niños durmieran en el garage bajo estas condiciones era de ángela quien además se enojaba mucho con michael por el comportamiento de sus hijos por ser autistas ya para el 24 de enero del 2020 ángela polina de 42 años y michael balba de 40 fueron arrestados y acusados de asesinato en segundo grado además de cuatro cargos por poner en peligro el bienestar de un niño ese mismo día la policía allanó la casa de la pareja y allí pudieron recolectar varias evidencias una de ellas fueron las imágenes de las cámaras de seguridad que tenía la familia dentro de la casa en uno de estos vídeos se puede ver a ángela el día de la muerte de tomás ella estaba cocinando mientras tomás estaba agonizando uno de los niños le preguntó por qué tomás no podía caminar y ella simplemente respondió porque él está hipotérmico hipotérmico significa que te estás congelando y si te lavas con agua fría cuando hace mucho frío afuera te pones hipotérmico en otro vídeo ángela veía como michael rociaba con agua a tomás y a anthony éste estaba en el trasero e incluso llegó a regañar a michael por gritarles a los niños diciéndole que bajara la voz porque los vecinos podrían escucharlo luego de todo esto evidentemente se llegó a un juicio en contra de michael y ángela estos fueron realizados por separados el primer juicio en llevarse a cabo fue el de michael en octubre del 2022 allí la fiscalía presentó todas las pruebas recabadas que evidenciaban todos los abusos que michael hacía en contra de sus hijos sobre todo el maltrato que hizo en los últimos minutos de vida de tomás donde se ve a michael gritándole golpeándole mientras el niño estaba agonizando también se mostraban algunos mensajes de texto donde michael le decía a ángela los golpearé hasta que sangren es lo único que funciona y esto más que nada haciendo referencia a una queja de ángela por una situación que ocurría en la casa con tomás y anthony durante el juicio también declaró tomás norris de 35 años quien era el plomero y amigo de ángela norris dijo que en una ocasión en julio del 2019 mientras éste estaba arreglando la ducha del baño principal de la casa vio también una situación bastante perturbadora resulta que angela y michael habían encerrado a uno de los niños en una habitación poco después michael fue a la habitación y descubrió que el niño había mojado la cama así que salió enfurecido a buscar productos de limpieza cuando michael fue por los productos ángela comenzó a gritar y a maldecir al niño y en un momento llegó a decir así es como voy a resolver el problema lo tomó y lo arrojó por las escaleras todo esto ocurrió ante los ojos de michael quien no hizo absolutamente nada por detenerla ni se preocupó por su propio hijo norris quien era el plomero no pudo decir a qué niño arroscó por las escaleras pero cree que es posible que haya sido al propio tomás otros testigos que llegaron a compartir en la casa familiar dijeron que angela constantemente le gritaba a los niños y que siempre tenía arrebatos de ira en la basura de la casa también se encontraba una bolsa negra donde había un colchón de una cuna quemado y esto tenía bastante olor a gasolina al parecer inicialmente los niños dormían en el garage con un colchón de cuna pero luego se lo quitaron lo quemaron y los obligaron a dormir en el suelo por otro lado la ama de llaves de la casa de apellido rodríguez destacó que la perra de la familia llamada bella dormía en un mejor lugar con calefacción que el lugar donde obligaban a los niños a dormir es decir a ese nivel llegaban rodríguez dijo que el día en que el que tomás murió lo escuchó sollozando en el garage ella le preguntó ángela qué había pasado y la mujer simplemente dijo se cayó corriendo hacia el autobús escolar pero le aseguró que estaba bien sin embargo poco después tomás dejó de respirar por lo que ayudó a michael a hacerle rcp en cuanto a la defensa de michael ésta intentó hacerle ver como un padre amoroso que en realidad estaba siendo manipulado y controlado por su prometida además argumentaron que estaba sumamente estresado por las finanzas del hogar y que pensó que si se separaba de ángela no tendría donde ir con sus hijos por lo que él hacía todo lo que ella le pedía la defensa de michael básicamente se enfocó más que nada en establecer que ángela era la culpable de todo y que él sólo había sido manipulado por ella michael también decidió subir al estrado y entre lágrimas leyó su declaración donde dijo que estaba lleno de vergüenza roto y afligido además de arrepentido y desconsolado porque amaba a su hijo tomás con todo su corazón y también dijo les fallé terriblemente a mis hijos en lugar de brindarles amor y apoyo incondicional mis acciones fueron negligentes y abusivas con mis hijos lo que resultó en la trágica muerte de tomás agregó que no quería que su hijo muriera y que nunca imaginó que eso podría suceder finalmente el 4 de noviembre del 2022 el jurado conformado por 12 miembros encontró a michael valva culpable de asesinato en segundo grado y de los cargos de poner en peligro el bienestar de los otros niños y ya para el 8 de diciembre del 2022 el juez a cargo lo sentenció a cadena perpetua con cumplimiento mínimo de 25 años en prisión por otra parte también está el juicio de ángela el de ella comenzó en febrero del año 2023 que fue lo más reciente al igual que la defensa de michael el abogado de ángela intentó hacer ver a michael como el culpable de todo alegando que ella no cometió las acciones que derivaron en la muerte de tomás refiriéndose a mojarlo con una manguera y dejarlo en el garage como si lo hizo michael sin embargo la fiscalía presentó mensajes de texto en donde ángela le insistía a michael que obligara a los niños a dormir en el garage y que no les permitiera usar los baños de la casa a pesar de que era una casa bastante grande con cuatro habitaciones y cuatro baños además habían mensajes en los que ella insultaba y maldecía a los niños por otra parte se evidenció que frecuentemente ángela discutía con michael sobre los niños y llegó a decirle que si no aprobaba que los niños durmieran en el garage entonces tendrían que irse él y sus hijos de la casa en su declaración ante el tribunal ángela dijo que estaba muy sorprendida por lo que vio el día de la muerte de tomás ya que consideró que michael llevó el castigo de los niños a otro nivel ángela afirmó que fue malvada con los niños pero que al mismo tiempo había tenido un día muy ajetreado con sus otros tres hijos y tenía poca paciencia algunos testigos de la fiscalía aseguraron que ángela constantemente le gritaba a tomás y también a anthony que ella se burlaba de ambos por tener autismo la asistente del fiscal también llegó a hablar y dijo que ángela nunca intentó ayudar a tomás y que a pesar de que sabía que estaba hipotérmico nunca le dio aunque sea una manta para abrigarlo ya en el juicio ángela admitió que había borrado casi todos los vídeos de las cámaras de seguridad de la casa ella quería proteger a michael y protegerse a sí misma pero afortunadamente la policía pudo recuperar algunos los cuales sirvieron de evidencia para ambos juicios en uno de los vídeos mostrados al jurado también se pudo ver a anthony y a tomás temblando de mucho frío tras pasar la noche en el garage sin calefacción las declaraciones de ángela en el juicio fueron totalmente frías en un momento dijo que se sentía cómoda con la temperatura a la mañana en la que tomás murió su abogado le pidió al juez que le concediera un indulto debido a que no tenía antecedentes penales pero para el 10 de marzo del 2023 el jurado la encontró culpable de todos los cargos antes de emitir su sentencia el 11 de abril de 2023 el juez a cargo dijo que lamentaba que ángela no fuera recluida en un garage sin calefacción ni mantas que es donde ella merecía estar por el resto de su vida al igual que michael ángela fue sentenciada a cadena perpetua con un mínimo de 25 años en prisión actualmente está recluida en el centro correccional de bedford hills y podrá ser elegible para libertad condicional en enero del año 2045 por otra parte justina la madre biológica de los niños pudo recuperar la custodia de su hijo sobreviviente anthony y su hijo menor andrew ella introdujo una demanda también federal por 200 millones de dólares a los tribunales de long island a los funcionarios escolares y también el servicio de protección infantil ya que ella había proporcionado todas las pruebas había hecho varias demandas sobre los abusos que estaban sufriendo sus hijos y ella nunca fue escuchada a raíz de este caso se inició también una investigación legislativa en el condado de surfol y se hicieron algunas reformas con los servicios de protección infantil y bueno amigos estos fueron todos los detalles que pudimos recopilar sobre este lamentable caso y me parece sumamente injusto de que habiendo tantas pruebas de los maltratos nunca se le diera la oportunidad a la madre de poder tener a sus hijos de protegerlos de rescatarlos así que me parece que hubo una falla sumamente tremenda en la justicia para con esta madre y con estos pequeños niños en este punto amigos me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar también en pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar todo el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos también les recuerdo que tenemos un segundo canal llamado crónicas de un crimen donde subimos también un contenido muy interesante que no se pueden perder así que los invito a suscribirse a ese nuevo canal sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.